Hola, buenos días. Pues en esta ocasión tenemos a una persona que en mi caso es muy, muy especial porque déjenme comentarles que él es el culpable de que yo ya esté incursionando en esta bella pasión de la numismática. Me refiero a Siddhartha Sánchez Murillo, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por incluirme en este proyecto. Genial. Y aquí estamos. Muchas gracias, Siddhartha. Pues les decía, o sea, Siddhartha es el gran culpable porque me fue, pues, coacheando así en cuanto a definir qué quieres ser. ¿Quieres ser coleccionista? ¿Quieres ser numismático? ¿Quieres ser inversionista? No sé, ¿qué es lo que buscas, no? Entonces, de cierta forma me fue orientando hacia los libros y eso, pero eso lo vamos a platicar no tanto sobre mi persona, sino vamos a enfocarnos sobre él para esta charla numismática. Entonces, Siddhartha, si te parece, como premisa y la primer pregunta obligada, ¿cómo es que te metiste en todo este embrollo de la numismática? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Hombre, primero que nada, uno no las palabras que acabas de decir y entonces creo que yo soy el responsable y el culpable ante los ojos de tu familia de que estés en este medio. Gracias, gracias por esta anécdota. ¿Cómo empecé en la numismática? Yo creo que yo empecé, como la gran mayoría de personas con las que he platicado de este medio, con una moneda, una moneda extranjera. Yo tendría quizá unos 7, 8 años y al ver esta moneda, que no recuerdo de dónde fue ni cómo era, pero recuerdo que me imaginé estar en ese país, diciéndome, algún día voy a estar en ese lugar y de momento tengo esta moneda. Al tener la moneda en la mano, de cierta manera me trasladó hacia ese lugar y empecé a estar en esa tierra y escuchar a esa gente y ver esos lugares. Y muy pronto, seguramente en algún tianguis, encontré otra moneda extranjera. Y el empezar a encontrar monedas extranjeras me hizo viajar sin salir de mi tierra, ni siquiera de mi región. Pero me empezó a acercar mucho hacia otras partes que quizá jamás vaya a conocer físicamente. Las monedas extranjeras. Las monedas extranjeras fueron lo que me atrajo a la numismática. Recuerdo tener 9 años y comprar el famoso mapamundi, que no sé si siguen existiendo todavía, y empezar a colorear todos los países de cuya moneda ya tenía alguna pieza y viendo los que me hacían falta. Muchas monedas en idiomas que yo no podía entender. La primera moneda que yo tuve con las palabras el rey, dije, ¿el rey qué será el rey? Y después descubrir en unas enciclopedias que estaban en alguna casa de mi abuelo, que eran de Irlanda. Y entonces empezar a intentar traducir a los 9, 10 años monedas en árabe, monedas de la India. Y fue una aventura que me empezó a acompañar durante esta etapa de la infancia, hasta que finalmente, y por azares del destino, llegaron a mis manos, nuevamente en un tianguis, dos monedas mexicanas. Las monedas mexicanas, debo aceptarlo, no me llamaban la atención a mis 10, 11 años, porque para mí eran las más comunes, eran las que siempre yo había visto. Entonces, ¿qué podían tener de interesante? Y para mí las monedas antiguas eran monedas viejas, monedas que ya no servían, que ya no tenían ningún valor, que estaban arrinconadas en las casas de mis familiares. Sin embargo, en un tianguis encontré dos monedas. Una me llamó muchísimo la atención porque decía partes de dos palabras. La primera parte que se alcanzaba a leer eran las letras IMP, IMP. Y de la otra palabra se alcanzaba a leer, cano, IMP, cano. Traía un águila, un águila coronada y era una moneda de cobre, se le alcanzaba a ver un centavo y ya. Poco tiempo después, mi padre me regala el catálogo con el que también casi todos los numismáticos empezamos, el que hizo Antonio Guerrero, el de Catálogo General de Monedas Mexicanas. Y al empezar a ojear, veo que esa moneda realmente era un centavo del Imperio Mexicano de 1864. Dos pesos se había pagado por esa pieza. Y cuando voy viendo que en el catálogo dice que vale 400, yo estaba feliz diciendo, ¡guau! Esto es como ganarse la lotería. Claro, yo no leí lo que decía abajo, que decía nuevecitas. Mi moneda apenas se alcanzaba a distinguir. Pero esa no había sido la mejor moneda, porque la otra que había comprado también en dos pesos, decía dos centavos y venía parte de la fecha. Se alcanzaba a ver muy bien el uno, el nueve y el cero. Dos centavos de 1900 algo. Voy viendo que solamente existen dos monedas de esa fecha, 1905 y 1906. 1906 valía dos pesos o cinco pesos en el catálogo del señor Guerrero. Pero la de 1905 decía mil quinientos pesos. Y aunque no se veía nada del último dígito, clarito yo veía que ahí había un número cinco. Yo estaba feliz porque ya tenía mil quinientos pesos solamente habiendo pagado dos pesos. Una compra de cuatro pesos, que según yo, eran prácticamente dos mil. Entonces ahí me di cuenta que realmente las monedas mexicanas sí tenían valor, sí tenían una historia, sí tenían otro tipo de atractivo. Y a partir de ahí, mis monedas extranjeras las dejé en el olvido y empecé a coleccionar monedas mexicanas. Yo no tenía nada de información sobre convenciones, sobre sociedades, sobre tiendas numismáticas. Mi única forma de conseguir piezas eran en los tianguis de antigüedades. Y recuerdo que iba a la lagunilla, recuerdo que iba a diferentes tipos de tianguis, sobre todo la parte de cosas usadas. Y siempre encontraba monedas. Y entonces yo, feliz de gastarme mis domingos y lo poco que me podía ahorrar de la escuela, en monedas mexicanas. Y así empecé hasta que en algún momento llegué al centro, a una tienda numismática. Era un pequeño localito donde yo llevaba a evaluar todas mis piezas, muy orgulloso de lo que estaba llevando. Eran años, yo ya tendría como 16 años, años juntando monedas para que la persona que me atendió me dijera, no vale nada. No vale nada y además eres muy chico, no le compramos monedas a menores de edad. Pero vea Motolinea, ahí está la tienda de un señor numismático que tiene mucho renombre. Se refería a la tienda del señor Douglas. Y entonces esa fue la primera tienda formal a la que yo fui. Me atendieron muy bien y efectivamente me hicieron ver que mis monedas no valían nada, más allá del metal, porque eran monedas en muy baja condición, maltratadas, falsas. Una de las monedas más caras que yo había comprado, que me había costado semanas de ahorrar, había sido una moneda de medio real de la colonia. En latón, cuando tienen que hacer de plata. Había pagado en ese tiempo, te estoy hablando hace veintitantos años, veintidós, veintitrés años, ochocientos pesos, que para mí era una fortuna. Y después de darme cuenta que era falsa, pues muy deprimido con mi carpetita, con mi álbum, que además era uno de los álbumes antiguos, con un material nada adecuado para las monedas, por todos los ácidos que sueltan, pues me tuve que darme cuenta de que me había equivocado los primeros años de mi vida. Yo creo que a partir de ahí empecé a coleccionar de manera más profesional. Ahí ya me empezaron a hablar de la Sociedad Numismática de México, de las convenciones, de las asambleas, de los libros, y quitarme el gran paradigma de que una tienda numismática no es el lugar más caro en donde adquirir una moneda, sino en principio es el mejor lugar, porque hay personas expertas, porque hay libros, porque hay piezas que puedes ver, porque no hay riesgo, porque hay información, porque te asesoran, y porque además poco a poco te van incluyendo a una comunidad, a la comunidad numismática. Ahorita es muy fácil, en ese tiempo al no existir, todavía no existía Facebook, el Internet, no había Internet en muchos lugares, yo no tenía Internet, era muy difícil acceder a la comunidad numismática. Y así fue como empecé, eso fue quizá por el año 2000, finales de los 90's, me asocié a la Sociedad Numismática, en el año 2002. Vamos a hacer una pausa ahí en esto que me estás diciendo, porque vamos a retomar un poquito lo que acabas de decir. Hay varios puntos importantes. El primero de ellos, Siddhartha, quiero destacar que varios nos identificamos con lo que acabas de decir, ¿no? De que una moneda en particular nos llama la atención, pues durante la niñez, o durante hasta la pubertad, la juventud y eso. Y de cierta forma como que buscamos, pues indagar al respecto, otra cuestión es que durante esta acumulación que empezaste a hacer y tú pensabas que estabas haciendo una inversión, abriste los ojos de que en realidad, pues tu sustento no estaba bien analizado. O sea, de que tú pensabas, es que yo tengo aquí un catálogo que me dice que las monedas vale tal, entonces ya soy rico. Pero ojo, tú lo acabas también de puntualizar. No fue así, sino que tuviste que acercarte con alguien más para alcanzar a distinguir cuándo una moneda alcanzaba cierto valor y cuándo no. Pero toda esta serie de eventos que nos has venido contando, créeme que varios, entre ellos yo, nos estamos identificando, ¿no? Pero el remate que diste, Siddhartha, que es buenísimo. Dentro de una de las piezas que adquiriste, a la cual invertiste mucho más dinero que las demás, resultó ser falsa. Y esa falsedad, puedo hasta apostar a que te hizo ¡Chin! Ya no me vuelve a pasar. Y pasa. Y vuelve a pasar. Y sigue pasando. Bueno, sigue pasando. Pero de cierta forma, ya en los tianguis ya no ibas tan confiado como antes. Y ya no era de que ya la vi y la compro. Porque ya te quedó, oye, mi dinero tanto, tanto invertí. Y estaba yo casado con esta pieza. No, tengo que tener más cuidado. Entonces ya ponías un poco más de atención y de precaución. Y te mostró el interés y te acercaste, como tú lo dijiste. Primero en una tienda de, pues de esas que compran del kilo, sino, y luego brincaste y te orientaron. No, no, no. Ve con este señor, Douglas, que es quien tiene en sí una tienda numismática y donde te van a orientar un poquito mejor. Eso hizo que brincaras a la Sonumex. Es bueno que te acercaras y te dieras cuenta. Y aquí es donde retomo y te devuelvo la palabra. A ver, síguenos por favor contando un poco. Para mí entrar a una tienda numismática en forma, cambió mi sentido de la colección. Mira, no solamente adquiría monedas falsas, sino adquiría monedas caras. Recuerdo en un tianguis con un compañero numismático que él tiene un puesto en un tianguis. Me vendió una moneda que decía Brigada Madero. Jamás había visto una moneda así, porque ¿qué puedes encontrar normalmente en los tianguis? Monedas relativamente recientes, México siglo XX, algún centavo porfiriano. Nunca había visto una moneda de la revolución. Y entonces ver esta moneda, que por primera ocasión es diferente a todo lo que yo había visto, me brillaron los ojos. Y al darse cuenta del vendedor que me brillaron los ojos, pues también le brilló su bolsillo y me la vendió muy cara. No recuerdo cuánto pagué por ella, pero también fue una de las monedas más caras proporcionalmente que yo estaba comprando en ese momento. Quizá 500, 600 pesos. Nuevamente, hace 15 años, después al entrar a una tienda numismática, me doy cuenta que esas piezas en ese momento valían 80 o 100 pesos. No solamente uno se expone a comprar monedas falsas. Ese es el peor de los casos. Pero lo que sí llega a pasar en muchas ocasiones es comprar monedas a un sobreprecio. Por desconocimiento, porque creemos que es algo único o porque todavía no sabemos de algo que se llama estado de conservación. Entonces nosotros vemos una moneda diferente a lo normal y no vemos en sí la moneda. No vemos los detalles que tiene la moneda. No vemos el estado de conservación, la forma en que fue troquelada. Muchos aspectos que en el proceso de estar en la numismática uno va aprendiendo. Y qué es lo que finalmente le da el valor a una pieza. Una tienda numismática en ese tiempo era la mejor manera para poder entrar en forma, creo yo, de la manera más fácil a la numismática. Porque una tienda numismática con una persona que te apoya, que en su momento lo hizo el señor Douglas, te abre las puertas a otras tiendas numismáticas. Y a algo que es el paraíso de muchos de nosotros como numismáticos. Una convención numismática. En la Ciudad de México se siguen haciendo dos convenciones por año y recuerdo la primera vez que fui cuando hacía mis recorridos por varias tiendas numismáticas en el centro de la Ciudad de México. Hubo un momento en el cual varios comerciantes me empezaron a decir ¿y ya estás listo para ir a la convención? ¿Vas a ir a la convención? ¿Te voy a ver en la convención? ¿Estoy guardando piezas para la convención? ¿Qué es una convención? O sea, yo no tenía idea de qué era una convención. Me imaginaba algo demasiado selecto, me imaginaba algo caro, me imaginaba algo especial, cerrado. Voy a la dichosa convención y no puedo. Me doy cuenta de que había perdido muchísimo tiempo mal gastado en mi numismática, en mi forma de coleccionar monedas. Porque en una convención, en un espacio tan pequeño, encuentras a los principales vendedores, a los principales expositores, las principales piezas, monedas que van desde centavos, uno o dos pesos, hasta monedas que valen literalmente miles de dólares, todas juntas en el mismo espacio. Pero además encuentras nuevamente una comunidad numismática, compañeros, personas que comparten tu joven, personas con las que puedes hablar de este tema, que te apasiona, pero que no encuentras eco con los que convives normalmente. Pues aquí también voy a hacer mío esto que acabas de decir. O sea, todo lo que acabas de decir, en su momento lo escuché de alguien. De ese alguien eres tú. Tú fuiste quien me sugeriste. Tú fuiste quien me sugeriste. Oye, pues ya tienes esta pieza y esta y esta otra, pero tienes que ir a una convención. Y yo, pero ¿qué es una convención? Yo igual me imaginaba así como que de pipa y guate y con invitación y todo. Muchos viejitos. Sí, sí, lleno de viejitos y todo. Entonces, así, ¿no? Y tú me dijiste, mira, hay tiempo, va a ser en tal fecha, ¿no? Entonces estás muy a tiempo, vete preparando y todo eso, porque necesito que vayas a la convención. Y tú me dijiste, yo voy a estar ahí. Dije, ah, ok, perfecto. Entonces yo, pues cuento mi experiencia. Tomé un avión, me trasladé, este, ya ni me acuerdo si me quedé en el hotel de la convención. Creo que no, fue en otra ocasión. Y entonces, este, lo primero que hice fue localizarte. Estabas en, estabas como expositor y entonces desde que llegué, este, tú dijiste, ¿qué? Si viniste, que no sé qué. Entonces me dijiste, ven, te voy a presentar a mis compañeros. No sabes, o sea, no tienes idea. Me presentaste al ingeniero Hidalgo, me presentaste a los Falfán, a el que en paz descanse, el señor ya mayor. Me presentaste a toda la comunidad numismática, a Lalo Juárez, en fin, a todos, a todos los que me vengan ahorita en mente, que se me van varios nombres. Y no sabes cómo te agradecí, porque empecé a ubicar tan bien que dentro del ámbito numismático hay especialidades. Entonces, ingeniero Hidalgo, reconocido numismático, los billetes, ¿no? y estaba ahí. Obviamente tenía su coto de monedas y todo eso. Y así, te lo puedo ir así. No, 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 pues era Disney. Ahí fue donde yo dije, Dios mío, no, yo de aquí soy. Pero también por otro lado, te abre los ojos y dices, no, pues sí se necesita muchísimo más para ser numismático, o sea, para ser corrupcionista. El tiempo es poco, el dinero es poco, la información es poca, los conocimientos que tienes es poco. Hay personas que llevan décadas especializándose en una sola área, en una sola rama y aún siguen aprendiendo cosas nuevas, siguen descubriendo cosas nuevas. En la convención convergen todas estas personalidades, todas estas piezas en el mismo espacio. Entonces, sí, lo dijiste muy bien, es nuestra Disneylandia. Sí, sí. Y en su momento era la única manera para poder adquirir piezas de una manera tan accesible de forma inmediata. Y contrario a lo que muchos piensan, Siddhartha, o sea, dicen, es que en la convención deben estar los precios por las nubes y no, 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 al contrario, hay mucha accesibilidad y no hay como tener la pieza en la mano verla y te enamora. No es lo mismo verla en un catálogo o de manera digital en redes a verla físicamente e incluso el propio vendedor orientándote, ¿no? Mira, esto y esto y esto y fin. Y comparando, tienes la opción ahí de estar en una mesa y puedes ver la pieza y quizá en la mesa de al lado tienen otra pieza muy similar y poder hacer comparaciones y lo que tú dices, es algo muy importante y que creo que poco a poco se ha ido perdiendo, tener la pieza en mano antes de adquirirla, poderla observar, poderla tener, estudiarla, analizarla, compararla en mano. Pues mira, ya este, te ofrezco una disculpa, me brinqué el preámbulo, ya ni te presenté para nuestros amigos que nos están escuchando en esta charla numismática. Siddhartha es muy reconocido aquí en México, en todo el país, es uno de los comerciantes con todas sus letras, que es de los más respetables y honorables que hay, quien tiene esta trayectoria de coleccionista y numismático y actualmente tiene el nombramiento de delegado promocional de la Sociedad Numismática de México. Lo reitero, es muy conocido y su trayectoria y todos los compañeros que lo conocemos, pues lo avalamos como tal y por eso me animé a decirle, vente Siddhartha, vamos a charlar de numismática, pero quiero explotar en el buen sentido, como siempre lo digo, de la palabra, esa parte que tú tienes de los cuales no tenemos mucho. Tu trayectoria en cuanto a haber tenido estas experiencias de participar en las convenciones ya como expositor, ya como comerciante y a partir de ahí es que me atrevo a hacerte este tipo de pregunta. ¿Cómo ves el comercio? ¿Cómo era antes de la era digital, de la era actual, de las redes sociales que tanto hay? ¿Cómo era Siddhartha? Explícanos un poquito. Mira, estamos literalmente ante dos mundos muy distintos. Yo tuve la ventaja de empezar formalmente la numismática a principios del año 2000, hace ya prácticamente 20 años. puedo decir que soy todavía parte de esa última escuela, aunque también soy parte de la nueva escuela y poderlas comparar, te das cuenta de diferencias que saltan a la vista. Antes tenía, antes sí se debe de aceptar que la numismática era no muy exclusiva, pero era difícil acceder a ella porque no tenías mucha información. Si te surgía el interés por la numismática, si al ver una moneda o un billete, esa pieza te jalaba y te atrapaba en la numismática, muy difícilmente podías hacer algo más, sobre todo para las personas que no tenían acceso a una tienda numismática en las regiones donde vivían. Entonces, en ese aspecto, la numismática era muy restringida. Las formas para poder comprar monedas se limitaban a muy pocas opciones. La principal era la tienda numismática de la región y si tenías la fortuna de estar en una ciudad grande como Guadalajara, Monterrey, la propia ciudad de México, Veracruz, seguramente ibas a encontrar más de una opción, más de una tienda en donde te ofrecieran monedas. Pero si tenías la desventaja de estar en una región donde ni siquiera hubiese una tienda de antigüedades, se te iba a dificultar demasiado poder adquirir las piezas de tu colección. Entonces, sí, lamentablemente era muy difícil poder adquirir piezas, tiendas numismáticas en primer lugar. En segundo lugar, teníamos la opción también de comprar en subastas y las subastas no tienen nada que ver con las subastas que se están realizando ahorita. En ese momento, podías tú participar en subastas incluso internacionales. Este formato empezó desde posiblemente de una manera más generalizada desde los años cincuenta subastas y se popularizaron en México a partir de los años setentas, precisamente con las subastas de la Zonumex. Eran subastas en donde, imagínate, los catálogos se tenían que hacer a máquina de escribir, donde insertar una fotografía era extraordinariamente complicado y además elevaba muchísimo los costos y las fotografías generalmente no eran fáciles. Entonces, las subastas, tú podías participar de manera presencial, es decir, ibas directamente al lugar donde se subastaban, veían las piezas, pujabas, comprabas, pagabas y te ibas, pero la mayoría de personas podían hacerlo a través de correo, es decir, les llegaba el catálogo y con suerte antes de la subasta revisaban a máquina de escribir, lo que escribieron a máquina de escribir, las monedas con las descripciones sin fotografía, en muchas ocasiones sin catálogo, imaginarte cuáles son las piezas y completamente fiarte de la descripción del subastador, eso sí, prácticamente todos los subastadores tenían muy buena reputación, entonces lo que escribían prácticamente era ley y comprabas a ciegas y mandabas tus ofertas a través de correo tradicional, le llegaba al subastador y se realizaba la subasta. Esta era una forma en la que tú podías acceder a subastas internacionales, sobre todo mexicanas, para personas que vivían en provincia, poder ir a las, participar en las subastas que realizaba la sociedad numismática o las que se hacían en Monterrey o Guadalajara, tradicionalmente esos eran los únicos lugares donde normalmente se hacían subastas. La tercer forma de poder comprar o vender monedas eran las convenciones, pero en México las convenciones no se formalizaron ya de una manera formal hasta 1972, me parece, principios de los 70's y nuevamente gracias a la Zonomex y en la convención pues era Disneylandia, el paraíso, ahí podías tener las piezas en mano, podías platicar con las personas, podías aprender, podías comprar libros. A mí me tocó todavía parte de este tipo de coleccionar monedas y billetes a través de las tiendas, a través de las subastas y a través de las convenciones. Quizá otra manera de comprar piezas en ese tiempo era a través de los familiares y de los amigos. Algún familiar te heredó, te regaló o te está vendiendo parte de las monedas y eso era lo más normal. De hecho, muchos coleccionistas empezaron de esa manera cuando alguien le regaló o pudo adquirir, pagó a algún familiar, a algún amigo, alguna moneda que tenía ahí arrumbada. Y para leer de contar, muy difícilmente podías adquirir monedas de otra forma. Hay quienes ponían anuncios en el periódico de se compran monedas para colección en publicaciones muy especializadas, pero esto no era lo normal. Básicamente, esta era la forma de adquirir monedas y tenía sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuál era la principal ventaja? Cuando tú ibas a una tienda numismática o ibas a una convención, lo dijiste muy bien, te daban la mano y tenías la pieza directamente frente a tus ojos. Y eso es básico. La numismática yo no puedo todavía entender cómo es posible que ya ahorita gran parte de las compras se realicen en internet sin ver la pieza. Es lógico, pero de la vista nace el amor y te estás basando de una fotografía. Una fotografía donde quizá fue bien tomada, pero quizá la luz no es la correcta, quizá la inclinación no es la adecuada, quizá no te están entregando la pieza que estás viendo antes. Ir a una tienda numismática a una convención y tener la pieza en mano era demasiado útil para poder definir si comprabas o no comprabas la pieza. Esa ventaja yo creo que ahorita se está perdiendo y es muy muy importante pero así como habían ciertas ventajas te enseñaban muchas piezas no había tanta competencia porque como no había tanta difusión y no habían tantos coleccionistas entonces las mismas piezas se repartían en menos interesados por lo tanto te dabas la oportunidad de elegir y podías encontrar piezas que ahorita ya rara vez se ven o en condiciones muy muy buenas piezas que estaban sin circular con brillo sin detalles no había tanta competencia pero tenía ciertas desventajas por ejemplo ¿qué pasa si no vive cerca de un lugar donde haya una tienda o donde haya una convención? Entonces te restringía demasiado los precios si nada más había una sola tienda una opción de compra en esa región la persona podía poner los precios que quisiera y no había una competencia tan fuerte que los obligara a tener un mercado un precio más homogéneo entonces claro habían ventajas pero también habían desventajas en esa forma de hacer colección en ese tiempo algo básico era siempre guiarte de un experto y no importa que el experto no supiera nada pero por lo menos que supiera más que tú podía ser el mismo vendedor de antigüedades que por su experiencia ya había visto ciertas monedas que quizá ya quizá tenía el catálogo que el señor guerrero desde los años ochentas o finales de los setentas ha difundido a lo largo de todo México y entonces esa persona que sabía más que tú y te empezaba a guiar te empezaba a llevar por el camino de la numismática sin estas personas era prácticamente tiempo si no perdido si muy desaprovechado porque se perdía demasiado tiempo dinero en una numismática no tan correcta no tan adecuada es lo que yo veo cómo se hacía la numismática hasta hace quizá unos 10 años exacto mira antes de centrarnos en la temática subsecuente que es acabas de dar pauta de cómo era antes antes de que ahorita nos centremos en cómo es ahora quisiera me permitir comentar un punto trascendental que mencionaste una palabra en específico reputación del vendedor y de la gente que te iba llevando de la mano esa reputación Siddhartha pues era muy muy válida no o sea era era como que poner no poner en tela de juicio era rarísimo que se les fuera por ahí algún algún vendedor algún comerciante algún expositor que quisiera dar gato por liebre era rarísimo la gente antes este cuidaba mucho eso la reputación ¿por qué? porque pues este este mundo numismático es un pañuelo llegamos a conocernos todos 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 me he dado cuenta ¿no? o sea tú vas a desde Mérida hasta el norte Monterrey y pues o sea te conocen o sea es un mundo un pañuelo como te lo acabo de decir entonces sí retomando esto ¿cómo ves este este ay esta palabra que para mí es muy muy trascendenital no sé cómo la tengas tú en la en el comercio actual de la era digital definitivamente la reputación es básico en la numismática estamos hablando de que estamos manejando definitivamente valores estamos en contacto con piezas de colección que puede valer desde algunos pesos hasta varios miles o cientos de miles de dólares donde debe de haber muchísima confianza y donde te tardas demasiado tiempo en construir una experiencia una experiencia que sustenta lo que dices una experiencia que normalmente se adquiere de dos formas la primera es a través de la investigación a través de los libros a través de los estudios a través de lo que se han dicho de estar leyendo de estar observando de estar viendo de estar aprendiendo y de la experiencia física la experiencia en sitio los vendedores de monedas de los años cincuenta hasta el año dos mil dos mil diez si bien muchos no estudiaban tenían el tipo de experiencia en sitio porque tenían acceso a muchísimas monedas que les llegaban a sus locales literalmente costales de monedas y costales de monedas de las piezas que ahorita son raras hay tiendas numismáticas donde diariamente les podían en temporadas fines de año diariamente les llegaban costales de veinte kilos de monedas de ocho reales de monedas de maximiliano definitivamente caballitos los caballitos los encontrabas en todas partes y con los precios más económicos esta experiencia en sitio que tienen que tenían tenían estos vendedores a lo largo de varios años les daba esta reputación esta experiencia y su palabra en muchas ocasiones su palabra se convertía en ley porque ellos tenían o los conocimientos adquiridos en libros o físicamente haber visto las monedas y haber visto las diferencias de por qué esta es falsa y por qué esta es auténtica porque este año aunque el catálogo diga que es común definitivamente no lo es porque llevo en mis registros checando que en 15 años no había salido o porque la mayoría de mis clientes no tiene esta pieza era una experiencia que no se construía de la noche a la mañana para entrar al medio numismático y tener una reputación necesitabas muchos años definitivamente más de 5 más de 10 años estamos hablando de que el señor Douglas creo que empezó formalmente en los años 70 son más de 50 años el señor Guerrero también en los años 70 80 el Cita Moreno es una de nuestras comerciantes que más años si no es que la que más años tiene la Ciudad de México me parece que tiene más de 50 años de comerciante el ingeniero Hidalgo Claudio Berrey muchas personas Robert Briggs después los los Fregoso Juan Manuel Falfán estamos hablando de años incluso de generación en generación de experiencia algo que ahorita ya prácticamente no lo vemos ahorita una buena reputación es muy fácil de construirse en Facebook en Internet en Mercado Libre en las diferentes plataformas en cuestión de semanas ya te puedes no autodenominar pero sí se te puede etiquetar como alguien experto como alguien de buena reputación como le quedaste bien a una persona por ende le quedas bien a todos esto también es un cambio muy importante que se ha dado en la numismática antigua a la nueva numismática entendiendo a esta numismática como comprar y vender monedas estoy de acuerdo contigo la reputación antes era básica creo que lo sigue siendo definitivamente lo sigue siendo pero la forma de hacerse de esa reputación ya no es la misma ahorita una persona puede crear un perfil un nombre inventado una cuenta otro nombre una cuenta bancaria otro nombre y crearse una reputación y después de dos tres meses crear otro perfil otra cuenta bancaria y crea otra reputación y lamentablemente esto también da pie a fraudes a estafas y a muchos malos entendidos a muchos disgustos que vemos casi todos los días en los medios digitales es correcto totalmente de acuerdo la reputación que antes era pues algo muy muy valioso últimamente como lo acabas de destacar en cuestión de semanas me atrevo a aseverar te puedes hacer una reputación y sobre todo es algo muy muy peligroso el hecho de que esa misma persona se vaya rodeando de gente que a su vez también busca reputación porque se recomiendan unos con otros vemos la gente virtualmente pero no sabemos qué hay detrás de esos perfiles incluso se ha dado con pruebas con pruebas se ha descubierto que este tipo de gente crea infinidad de perfiles donde ellos mismos se echan porras donde ellos mismos se califican donde ellos mismos se compran y se venden incluso hay un personaje por ahí que todo mundo sabe que puja en sus propias subastas en fin entonces esto que pudiéramos aprovechar de la era digital de las redes sociales para acrecentar pues no sé la esencia de la numismática que siempre lo he dicho y no me canso de gritarlo no está peleado el comercio con la numismática sin el comercio la numismática no existiría porque ¿cómo podemos hacer de las piezas? tenemos que comprarlas tenemos que vender a veces entonces obviamente sin el comercio no pero retomo lo de hace un momento comerciantes honestos la reputación señores o sea que no nada más sea un título que lo tengo aquí colgado en la pared sino que se va transmitiendo incluso de generaciones mencionabas a Robert Briggs obviamente sus hijos ya están en redes y están haciendo las cosas y las están haciendo bien cuidando el nombre del padre y de las generaciones venideras entonces este pues se me hace importante tú tienes una ventaja Siddhartha sobre varios este comerciantes me atrevo a decir esa ventaja es que tú tienes experiencia tanto lo que acabas de mencionar de los vendedores viejos tú estás tú eres un híbrido tú viviste la era de los viejos con todo respeto hacia los señores este que llevan décadas vendiendo y eso y ahora estás aquí en la era digital de los nuevos entonces eres un híbrido y tienes esa ventaja y tienes otra ventaja tienes conocimiento de campo de andar en los tianguis y andar aquí abajo y buscando y todo esto y eres el conocimiento no solo de campo también el conocimiento científico que son los libros ok entonces este háblanos un poquito sobre esto ¿qué se siente tener esa pues yo le digo ventaja pero también es a la vez es una responsabilidad Siddhartha yo creo que tienes que ir pues regañando a toda esta gente que anda en redes que piensa que esto es un mercado y que todo el mundo puede hacer lo que quiera cuando realmente debemos de tratar de encauzar bien las cosas ¿qué nos puedes decir? Primero gracias nuevamente no me considero viejito y creo que en general la numismática no es de viejitos pero sí de antiguos porque yo seguido me encuentro diciendo frases como no juegues tanto por esa moneda en mis tiempos esa moneda valía 10 veces menos y son frases de personas que ya llevamos aquí ya sea 3 5 10 15 20 años me ha gustado me ha gustado ver este cambio de la de la numismática algo algo que tenemos que dejar muy claro es de que esto llegó para quedarse la la tecnología las redes sociales llegaron para transformar muchísimos muchísimos campos entre ellos la numismática tenemos que aceptar que no sé en números pero me atrevo a decir que más de la mitad de transacciones que se hacen con monedas y billetes de colección se hace a través del internet ya sea con las plataformas de compra venta mercado libre ebay incluso amazon o facebook o incluso whatsapp esto llegó para quedarse y para transformar el mundo de la numismática entre otros muchos mundos entonces tenemos que aceptar que esta es la nueva nueva forma en general de comprar y vender moneda pero me ha gustado porque traigo también esta escuela antigua no solamente soy vendedor también tengo colección entonces también puedo ver la parte de la numismática desde las dos desde los dos extremos tanto como el que vende pero también como que el que compra el que está utilizando las redes sociales pero que también el que pone su mesita en una en una convención el que sigue yendo a las tiendas numismáticas y el que sigue haciendo numismática presencial de persona a persona con la plática con el café con la anécdota con el chisme pero también metido en las redes sociales y a través de la sociedad numismática haciendo las cápsulas viendo cómo podemos difundir más a través precisamente del internet en mi caso yo no tengo nunca tuve una tienda numismática solamente en convenciones y la mayor cantidad de mis ventas definitivamente las hago gracias al internet el internet también tiene una gran ventaja que es a una persona le da la oportunidad de empezar sin necesidad de una inversión muy fuerte incluso de conocimientos avanzados prácticamente cualquiera puede empezar vamos a hablar específicamente de la numismática gracias al internet sin embargo es necesario seguir aprendiendo lo dijiste muy bien acá a la parte de atrás de los de los libros numismáticos ya no hay acumulaciones numismáticas como lo había antes antes era muy común que en una tienda numismática literalmente te sacaran cajas de monedas carpetas de billetes costales donde tú podías darte el lujo de pasar horas y viendo y viendo y viendo y debido a tal cantidad de piezas los precios eran muy económicos sobre todo si los comparamos ahorita esa numismática ya no existe ya si antes llegaba a una tienda numismática mil ocho reales ahorita difícilmente llegan diez ¿cómo le podemos hacer entonces para tener una experiencia numismática si ya no existen las monedas para darse el lujo incluso de comparar para darse el lujo de decir a ver te presento dos una es original y la otra es falsa ¿y por qué una es original y por qué otra es falsa? ah pues mira si observas esta resulta que el canto que resulta que la porosidad que resulta que el peso ya no se puede hacer eso tan fácilmente ¿qué si se puede hacer? leer todavía se pueden adquirir muchos libros numismáticos todavía se pueden ver muchos y ahorita con mayor razón muchas conferencias muchas pláticas de personas que tienen mucha información y que la están compartiendo a través de los de los medios sin importar el nivel de información a su medida estar difundiendo pero sin lugar a dudas los libros es la principal fuente en estos días de poder saber más de la numismática porque ahí tienes la experiencia de personas que tuvieron las piezas en mano tienes las fotografías posiblemente fotografías de piezas que ya no se ven ¿y qué pasa si a un coleccionista tenga dinero o no tenga dinero pensando con recursos le ofrecen una pieza de las que no se ven de las que ni siquiera se sabe si es falsa o no es falsa gracias a uno de estos libros ese coleccionista se puede dar cuenta a la hora de investigar si la pieza que le están presentando es falsa o no gracias a estos libros podemos tener la información condensada de tantos escritores a lo largo de tantas décadas es básico es básico tener una biblioteca numismática y también he de confesar no significa que tener estos libros sea sinónimo de que los tengas que leer o que los tengas que saber de la A a la Z pero si saber el contenido de ellos para que cuando tengas una duda de una moneda de la evolución sepas que libro buscar que si es una moneda de la colonia que si estás buscando un precio que si estás buscando incluso la información de un numismático sepas que libro consultar yo creo que los libros es ahorita el principal o el segundo principal apoyo que tienen los numismáticos tanto los viejos como los nuevos el otro punto importante que debe de tener un numismático es un compañero en quien apoyarse y creo que esto si ha venido a facilitar mucho las redes sociales la comunidad numismática si ahorita tú tienes duda de una pieza y no tienes el libro porque es caro porque está agotado si puedes subir la pieza en internet y entonces recibir la información de otras personas que te van a compartir sus conocimientos o las fotografías de sus libros ¿qué se necesita para esto? yo creo que muchísima humildad me ha tocado ver casos donde personas suben sus piezas pidiendo información y lamentablemente la información que les dan no es la que ellos esperaban les dicen que su pieza o no es valiosa o incluso que es falsa la humildad para darse cuenta que la expectativa que uno tenía con su pieza no es la que está recibiendo y que las personas que les están contestando sus mensajes en primer lugar lo hacen para apoyarlo y en un lugar muy lejano para burlarse o para quererse aprovechar de él ahorita hay mucho yo he notado mucho apoyo en las redes sociales desde las generales como puedes y abiertas como puede ser Facebook hasta las muy privadas que nada más están concentradas a un grupo muy específico de coleccionistas como lo puede ser cualquier persona con su WhatsApp en un grupo de contactos de cinco miembros mucho apoyo es lo que he notado entonces tenemos que tener esa humildad todos de recibir información de recibir ese apoyo de que por mucho que yo haya visto cierto tipo de piezas o me haya especializado pensar que ya lo sé todo reconozco que hay muchas personas que lo saben en redes sociales los hay personas que se han especializado tanto pero también todas esas personas que por cuestiones prácticas no nombro todas esas personas siguen aprendiendo y lo que van aprendiendo lo siguen compartiendo libros y el apoyo en redes sociales básico ahorita para poder agarrar la experiencia que antes se podía adquirir de otras formas puntos necesarios en estos en estos tiempos lo acabas de decir ¿por qué? porque ya estamos en un parteaguas en el cual no va a haber regreso atrás no va a haber vuelta atrás o sea ya de plano esto del comercio digital del área digital tiene sus para bienes lo acabas de destacar en cuanto a pues este apoyarnos con diversos grupos de expertos numismáticos y también eso ¿no? aceptar aceptar porque me ha tocado el caso Siddhartha de que algunos de los grandes conocedores que tienen mucha trayectoria en el ámbito numismático también pueden equivocarse sí también están susceptibles entonces eso conlleva a un aprendizaje o sea el equivocarnos y aceptarlos con esa humildad que destacabas pues conlleva un aprendizaje un aprendizaje pues de algo que también si pensaba uno que lo tenía dominado pues no fíjate que no entonces este retomar eso no divorciarse de la antigüedad hace rato me disculpo dije viejos no es que lo decimos todos pero finalmente no somos viejos y aunque uno tenga 70 años dentro de la numismática y tienes esta pasión sigues siendo un entusiasta joven coleccionista claro esa antigua numismática esa que tú tienes que yo tengo que cualquiera que tenga incluso meses puede hacer esa comparación estoy convencido que hay personas que todos los días se siguen sorprendiendo en internet de los precios que dice cómo es posible que sea tan caro si hace dos semanas la misma pieza se vendió 50% menos ya estamos hablando como antiguos ya tenemos cierta antigüedad sí 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 de hecho sí me quedo con eso oye Siddhartha ya para concluir con esta charla que es muy amena que luego se prolongue que llega uno hasta amanecer sí algo que quisieras tú remarcar en esta charla como sugerencia para toda esta comunidad en cuanto a comercio me refiero esta es nuestra charla de hoy enfocada hacia el comercio actual de la numismática ya vendrán otras charlas se estoy comprometiendo ya gracias pero este un remate cuál sería tu opinión información y apoyo antes de adquirir una pieza llenarse de la mayor cantidad de información que puedas en cuestión de precios en cuestión de distinguir qué es falso qué no es falso y con las limitaciones que tienes fotografías las fotografías son básicas las fotografías tienen que ser bien enfocadas con una buena iluminación sin querer quitar los detalles sin querer quitar los rayones pero definitivamente también sin provocar que los detalles se vean mayores a los reales una fotografía bien enfocada una fotografía bien iluminada y una descripción adecuada son básicas para poder adquirir piezas numismáticas y contar con el apoyo lo que no se lo puedo preguntar y si a lo mejor una persona no me contesta me puede contestar u otra u otra o finalmente publicarlo de manera abierta necesito ayuda con esta pieza y la ayuda va a llegar entonces si queremos adecuarnos a esta nueva realidad esas dos cosas son básicas perfecto no pues mira no queda nada más que agradecerte reiterarte mi agradecimiento y también mi estima que te tengo gracias gracias y aquí en casa ya saben quién es el culpable soy yo perdón no 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 pero este Siddhartha me atrevo a a decir que este ha sido una una o sea enriquecedora charla que nos puede auxiliar a todos me incluyo dentro de esto de estas sugerencias que me estás diciendo me van a servir porque al igual que tú este pues este eventualmente compro eventualmente vendo y pero no hay como ir este pues encauzándonos sobre estas estas opiniones de gente que nos lleva un poquito más de tiempo en esto para que la numismática recupere su esencia aquí mismo pueden dejar sus comentarios que les gustaría las preguntas que le quieran hacer a Siddhartha se las hacemos llegar y sobre qué temas incluso puede les gustaría que platicar aquí nuestro invitado te agradezco nuevamente Siddhartha te envío un abrazo y quedamos pendientes gracias Carlos todo un honor y aquí estoy gracias nuevamente un gusto saludos y